hola amigos hoy quería hablarles de la domesticación del perro en algún momento hacia el final de la última edad de hielo un lobo gris se acercó con cautela a un campamento humano estos primeros pasos tentativos pusieron a su especie en el camino hacia una transformación dramática por lo menos hace 15.000 años estos lobos se habían convertido en perros y ni ellos ni sus compañeros humanos volverían a ser los mismos pero cómo evolucionó esta relación durante los siguientes milenios ha sido un misterio ahora han hecho la comparación más completa del adn antiguo de perros y humanos y los científicos están empezando a completar algunos de los espacios en blanco revelando dónde viajaron los perros y los humanos juntos y dónde pueden haberse separado es un estudio realmente interesante dijo un arqueólogo del instituto max planck para la ciencia de la historia humana finalmente estamos empezando a ver cómo encajan la historia del perro y la historia humana los perros son uno de los mayores enigmas de la domesticación a pesar de décadas del estudio los científicos todavía no descubren un montón de cosas cómo dónde y cuándo surgieron y menos que nada por qué ocurrió un estudio del año 2016 concluyó que los perros pueden haber sido domesticados por lo menos dos veces una en asia y otra en europa o en el cercano oriente pero los críticos dijeron que no había pruebas para estar seguros de esto unos años más tarde los investigadores informaron restos de perros en las américas hace ya 10.000 años sin embargo estos caninos parecen haber desaparecido sin dejar ningún rastro genético otros estudios encontraron evidencias de perros antiguos en siberia y en otros lugares pero los científicos no saben cómo llegaron ahí o cómo están relacionados para llenar algunos de los espacios en blanco dos grandes nombres de la genética humana y canina se unieron greger larson un biólogo evolutivo y pontus scoglum un paleo genómico ellos examinaron más de 2.000 conjuntos de restos de perros antiguos que se remontan a casi 11.000 años en europa siberia y el cercano oriente en este proceso agregaron 27 genomas de perros antiguos a los 5 ya registrados luego los compararon con los genomas de 17 humanos que vivían en los mismos lugares y tiempos que los perros el adn del perro por sí mismo reveló algunas sorpresas hace 11.000 años ya existían cinco linajes de perros diferentes estos dieron lugar a caninos en el cercano oriente en el norte de europa en siberia en nueva guinea y en américa debido a que los perros ya se habían diversificado tanto en ese momento la domesticación tiene que haber ocurrido mucho antes esto encaja con la evidencia arqueológica los restos definitivos de perros más antiguos provienen de alemania de hace unos 15 o 16 mil años atrás sorprendentemente las piezas de estos antiguos linajes todavía están presentes en los perros de hoy los chihuahuas pueden rastrear parte de su ascendencia hasta los primeros perros de eeuu mientras que los perros esquimales lucen la firma genética de los antiguos perros siberianos si ves un grupo de perros diferentes en un parque para perros es posible que todos tengan diferentes ancestros que se remontan a 11.000 años atrás dijeron los expertos cuando los investigadores compararon el adn de los perros comunes con el adn de un lobo antiguo y moderno se llevaron otra sorpresa la mayoría de los animales domesticados obtienen material genético de sus parientes silvestres inclusive después de la domesticación porque las dos especies a menudo viven en estrecha proximidad y todavía pueden aparearse por ejemplo los cerdos y los jabalíes pero los perros no muestran este flujo genético no tienen en ellos los genes de los lobos en cambio los lobos obtuvieron nuevo adn de los perros esto es una calle de un solo sentido larson atribuye esto a la relación íntima entre perros y humanos si tu cerdo o tu pollo se volvieran un poco más salvajes gracias a una infusión de adn salvaje no importaría porque te los vas a comer de todas maneras pero los perros que se vuelven salvajes son malos guardias malos compañeros y malos amigos si tienes un perro y ese perro tiene algo de lobo eso es terrible la gente se deshace de este tipo de perros posteriormente los científicos incorporaron a los humanos en la mezcla seleccionaron muestras de adn humano de los mismos lugares y épocas para las que tenían adn canino antiguo y rastrearon la historia genética de cada una es como si tuvieras un texto antiguo en dos idiomas diferentes y estás buscando ver cómo ambos idiomas han cambiado con el tiempo en muchos lugares el equipo encontró una fuerte superposición entre los genomas humanos y caninos por ejemplo los granjeros y sus cachorros en suecia hace unos 5000 años ambos rastrean su ascendencia al cercano oriente esto sugiere que los primeros agricultores se llevaron a sus perros con ellos cuando la agricultura se extendió por todo el continente escrito en grande cuando los humanos se movían se movían con sus perros pero a veces la historia no coincide los agricultores de alemania hace 7000 años también procedían del cercano oriente y también vivían con perros pero estos animales son más similares a los perros de siberia y del norte de europa esto sugiere que muchos de los primeros migrantes adoptaron perros locales que estaban mejor adaptados a su nuevo entorno los beneficios fueron muchos eran lindos podías usarlos incluso te los podías comer hay una crítica a este estudio que es bastante completo y que es fantástico que los investigadores hayan podido reunir tantos datos pero se ha argumentado durante mucho tiempo que los perros surgieron en el sudeste asiático por lo tanto el trabajo está incompleto sin muestras de ese rincón del mundo sin ellos se podría perder una parte importante de la imagen por ahora larson dice que su equipo está analizando una tonelada de genomas de perros y de lobos él y sus colegas también han empezado a observar la forma de los cráneos los marcadores genéticos que podrían dar una pista sobre cómo eran exactamente esos primeros perros seguramente todo lo que encuentren será nuevo será sorpresivo tenemos que esperar lo inesperado dicen los investigadores esto es todo lo que nos da el adn antiguo esta gran sorpresa y esta gran maravilla del descubrimiento bueno amigos si les gustó esta información sobre los estudios de adn que están naciendo con lobos con perros y con humanos antiguos para ver cuándo comienza esta íntima relación no que seguimos teniendo con los perros hoy en día si les pareció interesante los espero otro día un fuerte abrazo